Una familia ubicada en el área rural entre los municipios de Puerto Carreño y de la Primavera han decidido aportar a la conservación de los cerdos criollos casco de mula, una especie considerada patrimonio nacional ya que quedan muy pocos en el país. Los cerdos casco de mula, denominados así por la forma de su pezuña, son animales criollos originarios de los llanos orientales y que han sido declarados patrimonio nacional, por quedar muy pocos en el mundo. La conservación del cerdo criollo casco de mula es importante porque en el departamento del Bichada se había perdido esta raza debido a que ya estaba en vía de extinción, en los años 90 hubo una enfermedad que los atacaba mucho que era la ranquera, debido a que en épocas de verano el suelo se ponía muy rígido y tenían un desgaste en la pezuña. Una familia bichaense decidió reproducirlos, protegerlos y aprovecharlos a través de un proyecto de pie de cría, el cual es un conjunto de animales machos y hembras con los cuales se pretende obtener crías de alto valor genético mientras aportan a la porcicultura nacional desde el punto sanitario, ya que esta especie es resistente a enfermedades como la aftosa. Vimos la oportunidad de poder dar buen uso de estos cerdos y también aprovechar para el tema de que como se están acabando en la región a nivel de los años, pues podamos volver a retomar esta raza propia de la región. Para esta familia la alimentación de estos animales es muy importante, por eso la cosecha y procesamiento de los alimentos se dan en esta misma finca. A través de pancoger, cultivos caseros para satisfacer las necesidades de una población determinada, esta familia aporta su seguridad alimentaria y a la de los cerdos casco de mula, con una producción mixta de yuca, caña, entre otras plantas, obteniendo alimentos sanos y de bajo costo. Tenemos esta máquina especial para triturar, picar y pulverizar el alimento. El alimento es del pancoger que tenemos en la finca, de lo que sembramos nosotros, como la yuca, como la batata, la ullama, la caña, y cada día le vamos rotando con productos de ese pancoger, le vamos haciendo un alimento en las tardes a ellos. El proyecto de conservación y aprovechamiento de esta familia ha generado empleos. Bueno, doy gracias a Dios que me ha salido muy bien este proyecto de trabajar con cerdos casco de mula, y bueno, pues doy gracias a Dios que están muy bien, los marranitos están muy bien. Al llegar a cierta cantidad de cerdos casco de mula, unos son vendidos a otros finqueros para continuar con su conservación y reproducción, y otros pasan a ser comercializados para consumo. La amenaza de que desaparezca esta especie es grande, por lo que incluso la nación ha decidido tomar recursos genéticos de estos cerdos criollos en un laboratorio de germoplasma a través de AgroSavia. Desde Puerto Carleño, Bichada, informo Caterin Vargas para Enlace 13.